Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? Hoy tengo una vida maravillosa y hay que agradecerlo. Y la vida es eso, son momentos. Entonces uno tiene que disfrutarlo y saber que cuando las cosas vienen mal hay que aguantar y cuando las cosas vienen mal hay que disfrutar. Es parte todo de un proceso y sería muy negativo de mi parte, de un joven, en la cual es presidente de una fundación, todo, decir que la vida es esto, que la vida no. La vida es hermosa, maravillosa, por donde se mire. Y tiene cosas feas y cosas buenas, como toda parte de la vida. Así que yo trato siempre de dar un mensaje esperanzador, porque la vida es hermosa. No vale la pena ser mi vida de punta a punta, hasta los peores momentos siempre hay algo lindo y siempre se puede sacar algo bueno de todo lo malo. Ese es un mensaje que yo trato de dar a través de la fundación, a través de las actividades que hacemos, a través de mi día a día, de las redes sociales. Siempre trato de contagiar eso, que vivo la vida intensamente, porque uno no sabe lo que va a pasar mañana, pero si sabe lo que pasa hoy es hermoso el hoy. Se han muy agradecido de San Luis, ¿no? Sí, es que soy todo lo que soy gracias a San Luis. No gracias a nada más, obviamente, mi familia, agradecerle a mi madre, que bueno, ¿qué voy a decir? Seguramente se me van a estar los ojos. Claro, toma. Mi mamá es mis ojos y sin ella no podría ser nada de lo que soy, pero digo, la gente de San Luis a mí me enseñó mucho, me enseñó mucho y hasta el día de hoy me enseñó mucho. La gente, y no, y por ahí uno cree que los que más enseñan son los profesores y yo particularmente creo que lo que más enseña, yo creo en la gente humilde y que ellos te pueden enseñar mucho más porque saben de la lucha diaria, de la lucha diaria, de cómo se tiene que llevar adelante una vida, que no les es fácil. Los profesores te pueden enseñar mucha teoría, pero la vida se lleva a la práctica y hay que escuchar a los profesores, pero también hay que escuchar a la gente que la ha luchado y que la ha peleado y que todos los días de su vida trabaja por su familia. Y yo creo, yo veo en mi provincia la que me ha dado todo, porque yo a los 15 años me fui a vivir. Será que valoro mucho la provincia porque sufrí mucho el desarraigo cuando me tuve que ir a jugar al fútbol a Buenos Aires. Y valoro tanto ir por acá y saludar a la gente y que te conozcan y que te digan cómo está la mamá o cómo está la familia o vamos a juntarnos con el asado o compartir un momento. Simplemente saludarlos y saber quién es, saber de dónde vienes, saber quién es el hijo, quién es la persona. Claro, eso te pasa también, ¿no? Pero además vos tenés ese cariño heredado debe ser algo fantástico. No, es algo fantástico, es algo que no lo cambia por nada el mundo. Y yo hoy ya empezando a preparar un poco lo que algunas palabras que voy a decir para el día del niño, para diferentes circunstancias, yo me pongo internamente, me pongo a preparar. También uno tiene que ser fuerte y no caer en el sentimentalismo porque uno se lo pasaría llorando del agradecimiento. Yo soy un afortunado y soy muy afortunado porque yo tengo la sonrisa, los abrazos de la gente, el cariño. Y eso es lo que uno se lleva después. O sea, cuando uno llega al final del camino, que puede ser dentro de poco tiempo o de largo tiempo, pero lo que se lleva es eso. Hay algunas otras cosas que son importantes, que dan seguridad, que dan bienestar. Pero yo me quedo con eso, me quedo con la sonrisa, con la imagen de los chicos, con los abrazos, con que te digan Juanpi o con que te pregunten sobre tu papá. O ver la mirada de los padres hacia sus hijos, eso me da mucho la atención. Y los abrazos y las miradas de la gente de San Luis es algo que a mí me conmueve. Y es algo que yo por lo cual voy a luchar siempre. Desde hoy hasta yo aprendí a ver en ellos una forma de hacer. Y me parece que es algo muy bueno. Entonces, mientras yo puedo sumar voy a estar. Y como siempre le digo a la gente, tienen que contar conmigo para lo que necesiten. Simplemente soy una persona más que voy a intentar sumar. Nada más. Juanpi, de todas las historias que te hayan contado. Me imagino que te van a haber contado por miles y miles de historias de puntanos. Porque tenia gente de otros paises que ha compartido la vida de tu papá. Porque en re breve tiempo estuvo por todo el mundo. Si, si. ¿Cuál es la historia que vos encontras como inspiradora? Como decir, bueno, si el pudo hacer esto, yo puedo llegar a la loca. Si, particularmente él me da mi fortaleza de decirlo. Porque él fue una persona que de la nada surgió y fue un campeón del mundo. Y yo siempre digo que nosotros tenemos que preparar a los chicos no para ser campeón del mundo, sino para ser campeón en la vida. Porque él no fue solamente un campeón del mundo, sino que fue un campeón de la vida. Y eso lo recuerda, no por los títulos que tuve, lo recuerda, porque era un buen tipo. Era una buena persona. Particularmente una que a mi me gusta mucho es una historia en Colombia, en la cual una nena, ella jugando en la primera del club de Colombia, ganando un buen dinero, todas esas cuestiones, una chica se tenia que pedir a operar, hacer una operación en Estados Unidos. Y él cobró un sueldo, se enteró, se ve que era la hija de la chica que limpiaba su casa, o el departamento, o algo así. Y se enteró y le donó todo el sueldo completo. Fue al supermercado, hizo un pedido de comida, que en general me dicen que había comprado muchos fiambres, nada más. Me contaban con el men, y que con esa plata, y después le donó todo lo demás. Entonces, él siendo un jugador de primera división, resignó todo su sueldo para que una chica pudiera ir a pelear por su vida, o a salvarla, la verdad es que no se el desenlace. Pero pudo viajar gracias a que él le donó su sueldo, y que él hizo, dijo, bueno, yo no quiero nada más que poder comer y poder alimentarla. Y le donó todo su sueldo. Yo creo que una persona que es capaz de hacer eso, puede lograr lo que quiera, porque le está dando su corazón. Y cuando uno hace las cosas con el corazón, no falla. Nunca, jamás. Es difícil que algo cuando uno hace con el corazón falle. Y si sale mal, uno se siente y dice, bueno, lo hice porque lo sentí. Y cuando alguien hace algo porque lo siente, vale mucho más que cualquier otra cosa. Eso creo que es una de las anécdotas que más... Después hay millones de anécdotas que aún lo fortalecen en San Luis. Y otra de las cosas que tiene que ver con el amor a San Luis, es decir, que él le decía que su hijo fuera puntano. Nosotros estábamos, yo estaba en la panza de mi madre, con seis meses, y le dijo a mi mamá, yo quiero que mi hijo sea de San Luis. Que nazca en San Luis. Que nazca en San Luis. Y creo que fue la mejor decisión que tomó en su vida, porque para mí, haber nacido en San Luis fue todo. Y para él que su hijo fuera puntano también era todo. Y el amor por esa provincia, y él no me pudo conocer por eso. Me pudo conocer recién a los quince días de haber nacido. Mi mamá se vino, le cumplió el deseo, vino, me tuvo amiga en San Luis. Y a los quince días recién él me pudo conocer, porque él no pudo venir, estábamos cuando en Grecia. Y así todo resignó el conocerla el día uno, porque fuera de San Luis, porque naciera en su provincia, en la cual amaba. Entonces, si hablamos de puntaneidad, y si eso es un gesto de amor a la provincia, no es nada. Y cómo yo no iba a amar de esta manera y con esta intensidad mi provincia. Mi provincia es todo. O sea, amo San Luis. Creo que se me nota. Y siempre que iba a Buenos Aires, orgulloso de la provincia Iquera, por todo lo que logramos y por todo lo que la gente de San Luis es. Esa descripción de pago tranquilo y de buenos amigos, parece que lo describe a la perfección. Qué bueno. Gracias, Juan Pablo Funes, hijo del búfalo. Gracias. No, gracias. Gracias por todo esto que contaste, y además porque le sirve esa vez a mucha gente, mucha gente que ha tenido grandes pérdidas. Y muchas veces no sabe cómo se le da la meta. Sí, yo si le puedo dar un mensaje desde mi humilde lugar, desde lo poco que he vivido en la vida con mis 25 años, que tenga fuerza, que valore la vida y que siempre, después de la tormenta sale el sol, es una frase por ahí muy trillada, pero es verdad. Tiene que tener paciencia, trabajar. Y por ahí hay momentos en los que uno no sabe dónde sacar fuerza, pero tiene que buscar bien en el fondo. Y si necesitan un amigo con quien hablar, pueden contar conmigo. Así que piden el teléfono, lo tienen mucha gente, o me escriben por las redes sociales o lo que sea. Cuenten conmigo como un amigo más. Paz y fuerza siguen adelante porque la vida es hermosa y va a lo que se ve. Es el lema de la Fundación Buffalo Funes, ¿sabes? Pero también lo incorporamos. Y dice, las cosas buenas se hacen con el corazón. Las cosas buenas se hacen con el corazón.